Es el ideal de felicidad colectiva el que ha guiado la lucha eterna de los pueblos, el sueño y el proyecto de una vida en la que el pueblo soberano se reconozca y trace su propio destino. Larga y compleja y cuenta ha sido la lucha de nuestro pueblo para conquistar la plenitud de la democracia, el esplendor de la vida republicana. Una democracia, una vida republicana, hay que decirlo, que siempre estuvieron amenazadas por los representantes del capital, fuera este nacional o extranjero. Primero, por el despiadado dominio colonial signado por el saqueo más bárbaro. Luego de nuestra independencia y de las luchas libertarias del siglo XIX, asistimos al surgimiento de una casta de las tifundistas que se reservaron los medios y el poder para alambrar una descomunal hacienda cuyos límites eran los cuatro puntos cardinales de la patria. Y más tarde, con la aparición del petróleo, vimos emerger una burguesía y un empresariado que a la postre acabaron no sólo con las riquezas, sino que lograron cada cierto tiempo hacerse de gobiernos cuya razón fundamental era velar los privilegios de aquellos sectores que negociaban el país a su antojo. Podríamos concluir que toda forma de gobernabilidad que habíamos conocido hasta 1999 se traducía en la obediencia plena y cobarde de los intereses económicos de las transnacionales y de una improductiva y parasitaria burguesía criolla. Vista en la distancia y en el tiempo, nuestra historia política, por consumar el ideal de la democracia, bien podemos comprenderla como un prolongado, sostenido y criminal atraco por parte de las clases dominantes a la nación, a sus riquezas y sobre todo a su pueblo, gracias a la corrupción que con el correr de las décadas se fue agravando, convirtiéndose en una suerte de institución paralela legitimada por una impunidad que fue horadando la moralidad del país. No se requiere hacer un estudio demasiado profundo para advertir que entre los factores que han contribuido a tal deterioro nos encontramos con un Estado y unas instituciones que nacen y se desarrollan mediatizados por los intereses de ese capital dominante, como diría nuestro escritor Orlando Araujo. Queridos compatriotas, ahora bien, tengamos en cuenta siempre que somos uno de los lugares del mundo en donde se le está plantando batalla al capitalismo. Es oportuno recordar estas palabras de uno de los grandes pensadores contemporáneos, el italiano Giorgio Ayambén, que caracterizan con un punzante sentido crítico al capitalismo en su devenir contemporáneo. Estas palabras que pertenecen a un artículo titulado Crédito, Fe y Futuro del año 2012, nos dan la medida del sentido heroico de esta batalla, de nuestra batalla. Giorgio Ayambén, nos dice, la hipótesis de Walter Benjamin, según la cual el capitalismo es en verdad una religión y la más feroz e implacable que haya existido nunca, pues no conoce redención ni tregua, hay que tomarla al pie de la letra. La banca, con sus grises funcionarios expertos, ha ocupado el lugar que dejaron la iglesia y los sacerdotes. Al gobernar el crédito, lo que manipula y gestiona es la fe, la escasa e incierta confianza que nuestro tiempo tiene aún en sí mismo y lo hace de la forma más irresponsable y sin escrúpulos, tratando de sacar dinero de la confianza y la esperanza de los seres humanos, estableciendo el crédito del que cada uno puede gozar y el precio que debe pagar por él. De esta forma, gobernando el crédito, gobierna no sólo el mundo, sino también el futuro de los hombres, un futuro que la crisis hace cada vez más corto y decadente. Y si hoy la política no parece ya posible, es porque de hecho el poder financiero ha secuestrado por completo la fe y el futuro, el tiempo y la esperanza. A propósito de estas reflexiones, conviene subrayar que la economía venezolana atraviesa una coyuntura especial. Toda vez que el aparato productivo del país está siendo impactado de una manera muy aguda por una serie de distorsiones, como son la especulación, el acaparamiento, el contrabando, el mercado de divisas, ilegal, una colección de dificultades que bien podríamos bautizar con el nombre del cadivismo, como una de las expresiones más vulgares de la existencia de la burguesía parasitaria en la historia de la Venezuela de los últimos 100 años. Esto es el cadivismo, la forma que toma actualmente la obstinada tendencia de ciertos factores económicos a pretender obtener ganancias y producir para ello. Parece un asunto de la mayor importancia establecer quiénes se han aprovechado de estos flujos, cuáles son los grupos de poder y sus relaciones con la banca, con la actividad aseguradora y con el mercado de valores. Entonces, hacia allá vamos, que nadie tenga duda de ello. Compatriota, un 12 de enero de 1824, desde Lima, el libertador Simón Bolívar dio a conocer un nuevo decreto de guerra-muerte. Pero esta vez era contra la corrupción. Si alguien quiere convencerse de hasta qué punto Simón Bolívar era un enemigo acérrimo de la corrupción administrativa y un firme y frontal defensor de la probidad y la transparencia en el uso de los dineros públicos de la ética republicana con E mayúscula, lea este decreto. Bolívar era un celoso practicante de la virtud republicana. Pensaba y actuaba orientado por el principio de que nada está por encima del bien común. Conviene que nos detengamos en este documento del padre Bolívar para reimpulsar radicalmente la guerra-muerte contra la corrupción en todos los terrenos. Ciertamente, el peculado como delito tiene unas raíces históricas entre nosotros, pero ello no significa que nos resignemos como si se tratara de una fatalidad de la que nunca podremos desprendernos. Antes, por el contrario, debemos tocar el alma nacional, el espíritu popular, para que entre todas y todos batallemos sin descanso hasta que logremos estirpar este mal de raíz. En el inicio del decreto Bolívar, plantea con absoluta claridad, directamente y sin ambagues, el problema en toda su gravedad. Igualmente, plantea la necesidad de correctivos que no podían ser sino radicales. Cito el decreto. Teniendo presente, uno, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. Dos, que el único medio de estirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar. El decreto propiamente dicho viene a continuación y consta de sólo cuatro artículos. Artículo uno, todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba queda sujeto a la pena capital. Dos, los jueces. Dos, los jueces a quienes según ley compete este juicio, que en su caso no procedieran conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo tres, todo individuo Bolívar. 1824, 12 de enero, Lima, la patria grande, Lima. Qué bella era la patria fundada por Bolívar. La volveremos a ver. Tengan la seguridad, tengan la seguridad. Artículo tres, todo individuo puede acusar a los funcionarios del delito que indica el artículo uno. Artículo cuatro, le daba poder a los individuos, a los ciudadanos. Artículo cuatro, se fijará este decreto en todas las oficinas de la república y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de fondos públicos, imprímase, públiquese y círculese. Estamos planteando traer a la vigencia este decreto al año 2013. Comentando este decreto en su libro El Libertador y la Providad Administrativa de 1984, el maestro Prieto Figueroa, querido maestro de todos los tiempos, lo conocí siendo un niño cuando nací aquí en Caracas. ¿Oyeron? Aquí, para que sepan. Conocí al maestro Prieto casi desde la cuna. Nos dice el maestro Prieto, con hacendrado espíritu bolivariano, no es suficiente propalar las ideas de Bolívar, dice Prieto. No es suficiente propalar las ideas de Bolívar, sino seguirlas y ejecutarlas. No se trata de aplicar la pena de muerte física, está comentando el decreto. Se requiere una muerte civil y la condena pública por un pueblo de elevado espíritu cívico y de conducta moral intachable, que es el único juez inexorable capaz de sepultar en el oprobio a los funcionarios deshonestos, dice Prieto. Es el espíritu del habilitante, el espíritu del maestro Prieto. El maestro Prieto pensaba, cuando escribía este texto, que estábamos lejos de esta aspiración. Hoy, por el contrario, el pueblo venezolano está a la altura de esta responsabilidad. Creemos que el grado de madurez de su conciencia, nuestro pueblo ya no es, ni nunca, será más el mismo de antes de esta revolución. Nuestro pueblo ahora es digno de este reto lanzado por Bolívar e interpretado por Prieto. Entre Bolívar en el artículo 3 del decreto de Lima, dice que todo individuo puede ejercer la función acusadora. Esto es la democratiza. Entre otras cosas, esto implica el reimpulso permanente de la Contraloría Social, que no debe tener cortapisas, complicaciones, limitantes, ni frenos de ningún tipo. Vamos a liberar, activar, las fuerzas de la Contraloría Social de un pueblo que quiere vivir en una nueva ética ciudadana, republicana, socialista. La vieja geometría, la vieja geometría del Estado punto fijista y la llamamos vieja porque, como pensaba Cleber Ramírez, es la reproducción de la geometría del Estado gomesista con algunos cambios de fachada. Bueno, al final es la misma clase dominante, ¿no? Que se levantó en épocas de Gómez, esa burguesía parasitaria tan denunciada hoy y que tanto daño le hace a este país todavía, es la misma, se levantó con Gómez. Tiene como centro capturar, chuparse, expropiar al pueblo venezolano de la renta petrolera que le pertenece a toda Venezuela. Ya vamos a ver datos concretos de cómo se ha manejado la renta en la última década. Es la reproducción de la geometría del Estado gomesista con algunos cambios de fachada. pervive aún dentro del Estado nacional bolivariano en construcción, buscando su cancerización para que finalmente haga metástasis. Y esa vieja geometría responde a la lógica perversa de la corrupción y es corruptora en su esencia. La nueva institucionalidad está cotidianamente amenazada por un alto grado de entropía que no hemos logrado revertir. Necesario es que la corrupción deje de ser percibida como normal en la vida política de nuestra patria. ¿Cuánto nos reflexionó el comandante Hugo Chávez sobre este tema? Y para ello es decisivo combatirla en todos los terrenos, desmontar todos sus entramados y desmontar las condiciones que la propician. Estamos obligados a revertir definitivamente la lógica de sentido que hace que la corrupción se reproduzca cada día. Y solo con una extrema severidad en el castigo contra la delincuencia de cuello blanco, de cuello amarillo, de cuello rojo, estaremos en el camino correcto. Hay que ir a las raíces históricas. Cuando se establece una cronología histórica de la corrupción como fenómeno inherente al estado de clase, sea colonial, latifundista o burgués, tenemos que necesariamente referenciar y comenzar por el hecho brutal de la conquista y la colonización española. El genocidio generalizado a nuestros abuelos aborígenes fue acompañado por un saqueo no menos generalizado en Venezuela y en nuestra América a partir de 1492. A la par que tiránico y despótico el régimen colonial español fue extremadamente corrupto. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, aquella capitulación mediante la cual Carlos V les concedió en 1528 la conquista, población y gobernación de la población de Venezuela, de la provincia de Venezuela, a aquellos banqueros alemanes llamados los Belsares, unos auténticos saqueadores de funesta memoria? ¿Cómo olvidar de nuestra historia la larga hegemonía económica de la compañía huipoescuana que practicó la corrupción de manera sistemática y a gran escala, exclimando literalmente a Venezuela entre 1728 y 1778 e impidiendo cualquier forma de desarrollo del comercio, de la agricultura, sus abusos e irregularidades generaron dos grandes rebeliones autonómicas, la de Andresote entre 1732 y 1736, por allá por territorio hoy del Yaracuy y la de Juan Francisco de León entre 1749 y 1751. por allá por Barlovia antes y después de la aparición del petróleo la historia de la Cuarta República se caracterizó por la corrupción sistemática y generalizada en todos los niveles. Cuarta República larga de 1830 a 1998 y en todas sus etapas el ejercicio del poder y la corrupción vivieron en un maridaje indisoluble. Desde José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Carlos Andrés Pérez son ejemplos harto elocuentes de la más extrema improbidad y de la más aterradora falta de escrúpulos. Hicieron uso del presupuesto nacional como si les perteneciera. Robaron a mayos llenas, cometieron toda clase de ilícitos como si la corrupción fuese un principio de realidad y no una anomalía. Gracias. Gracias. Gracias.